El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, anunció que presentará una denuncia penal por presuntos hechos de corrupción en el proyecto Cochabamba-Ciudad Segura por sobreprecios en la adquisición de cámaras de seguridad y la implementación de torres de telecomunicaciones para el municipio. Solo el software, que aparte está repetido en ambos procesos de contratación para su implementación y demás, le habría costado 36 millones, mucho más que las cámaras, mucho más que las mismas torres. O sea, el programa que va a grabar lo que van a firmar cuesta más que las propias cámaras y más que las propias torres. Por eso es que el daño económico resultante de lo que sí tenemos es de 29 millones. Detalló que el proyecto tiene dos componentes. El primero es la adquisición de equipamiento, de software e implementación de red digital y compra de cámaras, cuyo daño económico alcanza los 22 millones de bolivianos. Y la implementación de torres de telecomunicación, cuyo daño económico alcanza los 6 millones 578 mil bolivianos. Ambos proyectos inicialmente iban en uno solo. Estamos hablando de un solo proyecto que no sabemos que con un fin de evadir el control fiscal, en primera instancia fue dividido de forma totalmente arbitraria en dos proyectos y en otros más pequeños diferentes. El primero, la compra de las cámaras que se adjudicó a la empresa Huawei Tecnológica, con un monto total de 69 millones 720 mil 910 bolivianos. Y por otra parte, la construcción de las torres, que tiene el mismo objeto, que hacen al proyecto Ciudad Segura, por un monto total de 38 millones 65 mil bolivianos a la empresa Hansa Ltd. La denuncia por corrupción se presentará contra el alcalde José María Leyes y Belca Crela García, exdirectora de Seguridad Ciudadana, entre otros funcionarios municipales, por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Todos los indicios apuntan a que se han hecho un gran negociado ilegal en estos procesos de contratación, donde lamentablemente otra vez la víctima de estos hechos son los ciudadanos y ciudadanas cochabambinos. Con esto podemos una vez más decir que estamos ante una red de corrupción que ha desfalcado el municipio de Cochabamba. No solo en el caso de Las Mochilas, que fue absolutamente grosero, y ahora en un hecho mucho más grave, con evidencia mucho más grave, de que se ha robado a los cochabambinos.